y sigue señores, yo pensé, yo dije yo al cortar ese video, tal vez ya se tranquiliza al cortar el, es que esto ya es natural, es natural, es que esto ya es fecha muy personal y no es show, esto es la vida real, amor te vas a caer el niño, amor te vas a caer el niño o sea que ella quiere caer pero el niño no, ella puede romper los dientes ahí en el pueblo si eso, ay que me lo dio un día sea, Dios guardia usted, antes no me ponía una gallina aquí y para qué, Juan, para que me sostenga el rojo, vengan Juan, vete a ponerte una almohada es que si no la cara no anda poniendo, si usted no anda a la par de ella no pone atención la cara en serio, para que hagas amor, que yo si te cuido, yo soy el único que te voy a cuidar siempre no, Olga, por eso no se preocupe que, Olga, por eso no se preocupe que si Estuardo no la cuida, yo la puedo cuidar gracias, Eric pues, señor, amor, y vos por qué no me decís gracias a mí, vos ahí la voy a cuidar hey, Olga, una gotita está saliendo, mira que está tratando de echar leche, güey ay, gracias ay, bien, una gotita mojada, ya está tirando pilguaditas de leche pues, Estuardo te ha robado ahí, vos, más seguro, sí, más seguridad ay, yo lo estaba, yo dije la verdad gracias también por cuidarme, por ponerme las almohadas ya está, y te la voy a poner siempre, amor ay, recuerda que los ven niños, eh, ay, perdón no, es mal ejemplo, dijo Mencho no, pero como, pero yo lo que dije es cierto, Olga que él dije que si no, si no se deja que la ande cuidando que la ande atento, ya no la va a cuidar no sé cómo fue que dijo yo, yo no, yo voy a estar atento siempre de ella y además, usted creo que, si no me equivoco, creo que ya se tiene que ir, maestro yo por qué yo ando grabando yo ando grabando, si quiere irse vaya ay, yo creo que es la última vez que graba aquí, maestro está bueno, pues, está bueno ahí, como le digo, ahí vamos a ver, vamos a ver vamos a ver quién es el que se va a ir usted se va a ir, maestro el que se vaya se va a ir solo y el que se quede se va a quedar con la Olga ahí está está bueno vayan a esa puesta, en vez no, tampoco, porque las hipótesas no, es que a ella no la podemos apostar ella es una, pero como una charamusca ella es una princesa a ella no la podemos apostar porque aquí tiene algo, café y aquí el negro, café bebesito no, pero es que, es que, es que se fijan, va y quién es el que empiezan los problemas pero es que está allá, siguen con esto mismo otra vez ay, usted ay, él comienza, vos y yo no, pues, tiene que agarrar caprichos yo, yo solo lo que dije es que yo la iba a cuidar que comienza a grabar cuando estamos peleando allá, no, va pero si, veo, no te preocupes, está la última vez y yo como te lo dije la vez pasada y te lo sostengo, papá la vez pasada no será de hoy no, no, la vez pasada le dije yo que voy a hacer todo lo posible porque te vayas del canal y ahorita te digo que esta va a ser la última vez ya, hombre, ya apostemos no, que esta es la última vez que va a estar aquí démosle, pues qué quieres perder, papá apostemos el respeto le voy a apostar apostemos el respeto démosle, pues, papá no, 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 perdón si, si usted está seguro que me voy a ir va a tener todo el respeto, niño y si, y si, y si no me voy y si no me voy ponete claro, hijo vas a hablar me va a respetar usted a mí ya dejen de pelear pero es que yo, yo no, es que no me voy a ir usted, ¿quién quiere que se vaya, Carolina? él o yo yo no quiero que usted se vaya entonces, ¿quiere que se vaya a él? ya te va a por ya te va a por y usted, Olga ¿quién quiere que se vaya? ninguno, los dos uno tiene que ir no, pero yo no quiero que ninguno se vaya ¿y verdad? pues, sí, porque él sirve de cara, no te defiende no, no me estás diciendo y vos si me defendiste pero es que yo yo defiendo a la persona que yo amo y vos te amamos a usted defiende no, usted usted eche, Juan el niño no, que es Juan los sobacos que le voy a echar ay, ¿qué tal le llega ahí el sudor de los sobacos al niño? el sudor de los sobacos es que uno puede decir como ahí baja el sudor por toda la panza ay, ¿cómo es que es igual usted, maitro? ya, ¿cómo es que es igual usted? y sigue esto, pues yo no sé controla no, te llamas ya ah mire, Juan, pues no, hombre, que ando matando a las cucarachas, hombre jajajaja o, jo, jo o, o aparte, usted no le negó a las cucarachas ¿por qué no se echan la jeta, maitro? jajaja para que mueran esa chiboleta que ando ahí me ha andado no, pues la cara la cara que le echa el que anda a los boxers rompidos dijo la cara y no usted dijo que estuardo anda los boxeos rompido? no se dice rompido se dice rotado se dice rotos rotos? el que amor? me voltea a ver a mi el que amor le dice? me voltea a ver a la camara vos estas bien empilada por que? espere le voy a echar esto y le soltamos como un montado si no no tira hombre echa en la boca maitra desaparece la mentira que desaparece usted claro ay jacaro comola esperate esperate ay Juan viéndola echándole balcón por la cucaracha para matar cucaracha ah si pero las víboras no no te has muerto vos todavía entonces no es que a el no le echaron a el no le calan ah no me echaron y no me calen enfermo no por eso para que se va a desperdiciar para que se va a desperdiciar para que se va a desperdiciar el baigón habla bien bicho para que se va a desperdiciar mejor que lo entieras no dale disfruta porque esta es la última vez no voy a disfrutar no voy a disfrutar va entonces aquí aquí voy a disfrutar con el guita entonces andar platicando con ella mira señora aquí estoy yo mira aquí mira anda buscando una chunche mira pues se queda sola vengo yo a platicar con ella ahí viene el muy remetiche y que te interesa pues viejo ahí viene mi señora pues por favor es la esposa de esta pues de este pues no yo te voy a regalar un bolado para un día el esposo de este pues él es el esposo imagínate ya se casaron una de estas nos da la piedra para la costilla no esposo es un marido pues marido pues marido entonces si porque nos han casado si nos han casado no esposo no esposo o si o ya se casaron tiene planes todavía para cuando esta la fecha de ver amor le contamos o no le contamos cuéntale se supone que en una relación cuentan los dos es que amor cuéntale no tenemos planes entonces maito no 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 tenemos planes Eris Eris porque es solo Eris ya vemos bastantes aquí que te puedes dirigir no tenemos ay no ya le dijiste a ellos pues yo le estoy diciendo a Eris no pero esta tan seguro entrevisteme usted que la entreviste si bueno vámonos solos entonces ahí dijimos eso tampoco porque la entrevista no tiene que ser así entrevistelo a él pues y pregúntele lo que él iba a decir voy a preguntarme nuestro trabajo pues viejo preguntame va te voy a preguntar como es que esta tan seguro que yo me voy a ir porque yo se que te vas a ir si me voy a ir te vas a ir me voy a ir cuando termine la grabación a descansar y voy a regresar te vas a ir te vas a ir voy a regresar el siguiente día y el siguiente día a trabajar y a trabajar pero yo voy a hacer todo lo posible vamos a explicarle y contarle a los bichos de los planes pues porque cuéntale vos si yo no les quiero comentar cuéntale pues vengan sin bote Juan venga estuardo le va a contar solo a usted le voy a contar va estuardo cuéntelo a él no va oye entonces contémosle entre los dos usted le va a llevar la información di Juan va Juan es que si le contamos a Juan como que van a dejar poner un anuncio en la radio jajajajaja y va corriendo para allá jajajajajajaja peligroso y ándela bueno cuéntelo a Juan quien lo va a contar lo va a contar estuardo o la volga mi mamá que empiece La verdad es que cuando el niño ya tenga unos 4 meses, dijimos o 5 4 Cuando tenga 4 meses, Olga ya no va a vivir aquí Aquí en esta colonia, no aquí va, sino que en esta colonia A los 4 meses se va a ir conmigo, ya estamos arreglando eso Por ahorita estoy terminando la casita, pequeñita la casita, pero la estoy terminando Es una casa, pero es una cueva Tampoco, no vamos a cusucos, ni nada La prisión de la Olga ¿Por qué así? ¿Por qué prisión? No hija, es que le voy a dar llave, porque esta desgraciada no tiene ni una cadena Te revienta cualquiera Que le revienta Yo creo que... Queda allá por la barra ¿Por la barra? La verdad es que usted se va a ir y usted se va a ir Bueno pues me voy, me voy a ir entonces Esta bueno, me voy a ir A la casa de ellos tú Después no diga que yo es el que empiezo los problemas Después no diga que yo es el que ando buscando cualquier cosa para... Inventate otra cosa hijo Inventate otra cosa, ya eso ya... O sea ya aburrís pues O sea ya aburrís pues, es la misma cosa O sea vos venís y que... Ya lo voy a traer y vamos a comer miel Vamos a la avispa, no, 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 se me va a echar la cara No, no, no Si no le han picado, di que le voy a echar la cara Por eso, pero ahí viene Tampoco Yo que te voy a ir como a rincón Claro porque me limpie las patas para después ponerme los calcetines y todavía ando así Este es Maito Hey Maito, no sé si usted, que valor tiene Maito Y tengo valor también de la mbera la jeta esta vez Después de que la ando a Mencho Va, va, que es la ando Ay no me gusto No si Menchito no besa Ah no no no, el no Ella misma lo ha dicho Si pero bueno Y ella misma lo ha comprobado Yo no sé si usted lo ha comprobado porque yo nunca lo he comprobado Ella misma lo ha comprobado Pero ella Menchito la besó a ella ¿Va? ¿La besoteó o la besoteó hija? Y que, y que claro que no deje que no besa pues Estoy en el cachete Ah pero que no dice que no besa ¿Y dónde lo quería usted? ¿Y dónde lo quería? ¡Ay! ¿Dónde lo quería? Pues si, por eso si te lo di en el cachete pues como dije Ah pero en el cachete, como diciendo que vos lo querías ¿Dónde lo querías? ¿Dónde quería el beso? ¿Dónde quería el beso? Ah entonces no tenía importancia el que le dio a Juan Pues si, entonces hija Si Ay como yo estoy aquí, como yo le estoy preguntando dije que no ¿Dónde quería el beso pues? ¿De qué en la boca lo quería? ¿En la geta? No hombre ¿O en otro lugar? De otra persona sí, pero de Menchito no ¿Como de quién? ¿De otras? ¿De quiénes? Hecha cuenta varias porque dice de otras Tampoco Tampoco Yo esta visa no la lengüetello ¿Y las mismas palabras tienen? No La besa La besa Dicen que cuando no tiene las palabras de otras personas La besa Ajá, como quien dice la palabra pro No Ah, usted la tiene también No, usted la dice O este O una palabra que dice Face to face Que quien la empezó a decir La temería ¿Por qué la dice? Va, porque ya le chupó No empezó, te terminó Pero es que así es Nosotros comenzamos Nosotros Vaya, pero Pero la cara dice que ¿Por qué repite lo mismo que esta? ¿Por qué repite eso? Ay, ay, carolino No puede escuchar en otras palabras o solo en Stuart Con que yo la he oído también Fíjole, que anda diciendo ¿Dijo? Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya le dije En pocas palabras aquí tenemos a Menchito Si yo fuera Menchito ¿Qué me haría, Carolina? Va De todo Mejor así como es usted No, si yo fuera Menchito ¿Qué me haría? No, porque usted huele Menchito No No, hija ya no No, hija ya no No, es como ahí no lo besara Porque como Menchito no besa Si yo fuera Juan ¿Qué me haría? Pero el que no besa es Menchito Si fuera Menchito Más rápido Si fuera Juan Fuera Menchito Fuera Juan Fuera Menchito No, hija No, hija No, hija No, hija Es que Es que Es que Con Juan Si se va a la cara Amor No, hija es gordo Amor Aquí está bonito como para poner la llanta y hacer un cochecito al niño No, Erick Lo que no sabe Si Lo regale pues ¿Y va a ser de madera va? ¿Usted las ahorró de gasto? No, no, les voy a comprar uno de los originales ¡No! ¡Las ahorras de gasto! ¡Las ahorras! Ahí les compras un Niza por favor es estándar porque los automáticos no... Pues sí, Olga, un cochecito Deja como los que llevan en la calle llevan así Ajá, ajá Usted entiende, usted entiende ¿No ahorras de gasto ahí? No se enoje No, que tampoco Que... Bueno, que sí va... Como... le van a dar una cierta pensión porque ya no va a estar aquí en el canal y se va a ir Y déjelo a comprarlo ¿Se está despidiendo? Pucha, que ya como que jubilándome Todavía que... Este es el último video Este es el último video que grabas vos y... Todavía... Todavía que... Todavía que se saliera... Que se saliera él sí, güera, porque ya se está jubilando Tampoco ¿Se está pegando a mí? No, yo le estoy tocando Yo quiero ver si ya tira patadas Quiero ver qué... Vamos a tocarle la pancita La pancita Miren, miren ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi miramos! Es que quiero ver Solo oigan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás haciendo mi hoyo en el estómago o qué? Tampoco Tampoco Quiero ver Quiero ver cómo está el niño Quiero ver Ya recuerdo No, se equivocó de panza hijo Ajá La mía está más chiquita Quiero ver Pero la mía es panza de comida o no es panza de... Pero prefieres tener la pancita de... ¿De comida? No, de... No, de... A nueve meses ¿Qué dijo? Deja un batido Que dice que... Que dice que... Yo voy a robar la pancita Y ustedes... Yo también Y a nueve meses Y van a dar más gorda Ah, pero... Voy a comer de lo que sea Y voy a comer en por dos hija Se va a ser más gorda En por dos Miren, si es gorda o no No, Olga, Olga, Olga Venga, Olga Me dijo que me iba a contar algo a mí A sola ¿De que me voy a casar? Sí Esa le iba a contar, fíjese Pero no con... Me retiro Cuéntemelo Sí, retírense No, este... ¿Qué le iba a contar? Sí, muchachos ¿Sale? ¿Qué le iba a contar? No, lo que quería preguntarle Era de que... ¿Cómo está eso que usted se va a salir? ¿Él dice? Por... Porque la verdad Yo no quiero que ninguno se salga Ni usted ni... No, pero... Pero... Que... Si eso fuera cierto ¿Quién de los dos Hiciera usted que fuera? Ya le dije ninguno Es que hoy... Y por desgracia mejor ayuda Pues lo voy a extrañar bastante ¿Demasiado? Pues sí, porque como usted Siempre ha estado con nosotros Pues sí, yo lo voy a extrañar Ya estuvo, amor Ya hablaste con él Sí Porque necesito que se despida Porque esta es la última vez Que usted esté en el canal, Erick Está bueno, pues... Bueno... Esta es la última vez ¿Qué onda? Con ese... Con ese mal comentario Con todo ese mal comentario Los vamos al siguiente video O hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima